Soy Gloria Elena Dómicó en castellano, en Emberamedia Jaiarizauma, significa flor de la selva y de las aguas. Agradecer a FOR por todo el trabajo y conciencias que nos han dado en este momento en nuestro territorio. Estoy en el lugar de La Blanquita, del corregimiento de La Blanquita Murrí, del municipio de Argentina. Solo dar sinceros agradecimientos por todo lo que nos han enseñado, ser consciente del proceso que nosotros estamos haciendo acá. También para decirles que en la situación difícil que estamos en este momento es para darnos cuenta que tenemos que aprovechar y ayudar en el proceso de paz. Porque en este momento la situación como es difícil, entonces tenemos que buscar una forma de vivir, de organizar las tres ENIAS, que son el APRO, el indígena y el campesino. Estas tres ENIAS nos tenemos que juntarnos para organizarnos bien y hacer el proceso de paz en nuestro territorio. Todos.